¡Eso! ¡Vamos al swing! ¡Ay, ay, 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 ay! Seguimos en mano de Dios. Señores, primero Dios, no me importa. Hay un tipo ahí que me dijo, pero sí, pero lo mismo todos los días. Sí, Dios delante, es el que nos guía. Dios es el que nos da fuerza para seguir luchando y haciendo lo que a ustedes les gusta. Gracias, mi Dios. Gracias por otro día más. Gracias, contento y feliz. Gracias a ustedes que están ahí con nosotros todos los días, que nos apoyan y creciendo esta plataforma. Gracias al equipo de trabajo detrás de cámara, que sin ellos esto no es posible. Gracias a la muchacha. Ah, pero fue un soberano. Fue un soberano que te ganaste. Gracias a la... Vaya en el día, cheta. Esto no es a Donnie, que ahí es que Mamola te ha dado todo su plebe. Esto es una vaina seria aquí. Gracias a las muchachas que están con nosotros, Yassi, Jessica. Gracias a Mamola siempre por los consejos que nos da a nosotros y nos dice, miren, hagan esto, cuidado aquí, que yo de esta vaina, el viejo que sabe de contenido. Hay que dásela. No como Manolai, que dice que sabe, que sabe de Mamola de esta vaina. Entonces, señores, les damos la gracia también en la bienvenida. Hoy estamos rápidos porque tenemos un contenido encendido. Gracias a NDN Transportation por el apoyo que nos da aquí en esta sesión a nosotros. Gracias, miren los números ahí en pantalla. NDN Transportation para su cita médica en los Estados Unidos. Gracias a Radamés Rodríguez, tabacalera, el artista. Muchas gracias por el apoyo, el que le hace los tabacos a los artistas, el más duro. Jessica, gracias, ¿quién? Way to Care Community Service. Ahí sí. Ahí sí. Para sus necesidades de seguro Medicare y seguros de salud en los Estados Unidos. Llame a Eddie Roger, que él lo va a atender por ahí. También tenemos servicios de cuidados en el hogar. Mandamos a una gente que te atienda, que te cuide. También te ayudamos a aplicar para el seguro social. Los números telefónicos, 201-805-4158 en New Jersey. Ahí sí. Y también él tiene aquí el 347-901-3140. Ahí con Eddie, mi hermano. Gracias. Así que ya ustedes saben. Entonces, señores... Pero potente de anuncios. Ay, que estamos bien. Esto no es mamola, cogiendo pique, ¿no? Ay, 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 ay. Potente de anuncios. Estamos como un chucho. Señores, en el día de hoy, en el día de hoy, tenemos una de las figuras, Yassi, sólida en las redes, querida por el pueblo y seguro presidente de la República en el 2024. Así es. Cuando yo mencione su nombre, quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Está con nosotros, el nieto presidente. Y su traductor, que soy yo. Adelante, compañeros. Salúdenos a la gente de Como Son, Las Cosas Como Son. Muchas gracias a todos los huevos midogranos. Muchas gracias a todo el pueblo dominicano. En este programa, Las Cosas Como Son. En este programa, Las Cosas Como Son. Quiero mandarle saludos. A Jessica Labalvin. A Jessica Labalvin. Que está con nosotros aquí. Que está con nosotros aquí. Yassi Fiche. Yassi Enrique. Vea Mamola, está ahí con todos. Vea Mamola, que está con nosotros. Y uno este también, el de la vaina. El bonito, sí. El bononito. El más guapo del toto. El más guapo del toto, sí. El de Amahuevo, que están con los toto ahí. Y los demás compañeros que están con nosotros aquí. Muchas gracias por la motivación que me han hecho a este programa. Muchas gracias por la invitación que me han hecho a este programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchachas, cualquier pregunta que le quieran hacer al candidato, que viene ahora como presidente para el 2024, seguro ganador. Ok, yo tengo una preguntita. Adelante. Ámela con la toto. Usted, cuando gane las elecciones, ¿no será igual que los antiguos presidentes que uno le trabaja el proyecto y no nombran a uno? Ay, cocho. Adelante. Lo digo por mí. Se va a desahogar, compañero. Por todos, toto. Por todos nosotros. Porque Wichey a Beben. Porque Luis Abinadel. A todos, toto, hijo, que íbamos a poner hasta bajar. A todos nosotros. Y lo han dejado todo. Nos dijo que les iba a poner a trabajar y lo han dejado solo. Tienen este huevo abandonado, añeba, añeba. Tienen este pueblo abandonado, compañeros y compañeras. Que yo soy el mamador de estos maricones. Que yo soy el ganador de las elecciones. Todo el que trabaje conmigo va a chingar ahí mismito. Todo el que trabaje conmigo lo voy a nombrar ahí mismito. Oh, toto. Eso no da vuelta como hizo Ñemaguara. Sí, no importa. No voy a dar vuelta como hizo Peñaguaba. Y como hizo el de por meses cae. El oto ese. Y como hizo el de por meses cae. Adolfo. Adolfo. Es amigo mío. Min Tota. No importa. Son toto ultero, toto. Son todos ulteros. Yo he traductor, mamola. Candidato. Mi mola está chutao. Mamola está chutao. Min Tota. Te quedan dos años más ahí. Sí, te quedan dos años más. Vamos a más el próximo año. Voy a ganar el próximo año. Bueno, está el candidato ahí, mamola. Candidato, ¿usted tiene alguna estrategia en su partido para ganar las próximas elecciones? Claro, sí. ¿Cuál es su estrategia? De yo ser mamador de estos maicones. De yo ser ganador de estas elecciones. Y que toto el huevo toste por mí. Y que todo el pueblo vote por mí. Voy a coger tu más dinero. Voy a pagar el culo de internet. Necesidad. Le voy a bajar la gasolina y los primeros productos de la primera necesidad. Y voy a bajar la chingata familiar. Le voy a bajar la canata familiar. A todo el mundo le voy a dar diario comida, toto. Diario toto comida. Sí, a todo el mundo le voy a dar diario comida. Este huevo es lo que quiere comida y maturación. Están estudiando, toto. Este huevo es lo que quiere comida y educación. Claro que sí. Sí, para que estén estudiando. Yo voy a mamar ese culo. Yo voy a ganar seguro. ¿Hay algún plan en específico para las amas de casa? Oye, ya mamas de tarta no van a ninguna trabajar. En casa de fradilla. Ya las amas de casa no van a trabajar ninguna en casa de familia. Porque este próximo accidente. Porque este próximo presidente. Le va a poner un sueldo a tota. Le va a poner un sueldo a todas. Y a todos los hijos de ella. Y a todos los hijos de ella. Estudien. Que estudien. Se le pagará un sueldo para que no estén buscando trabajo y dejen los estudios, compañero. Señor candidato. ¿Qué opina usted acerca de todo lo que está sucediendo ahora mismo con los altos costos de todo? De la luz, que del agua, que de la comida. ¿Qué usted opina y qué usted entiende que se debe hacer para mejorar esa situación? Porque el dólar está bajando y no está bajando la gasolina. Como siempre he dicho, compañeros y compañeras. La economía está subiendo. La economía está subiendo. Pero para los bolsillos de otros. Pero para los bolsillos de otros. Los tostos vamos jodidos, añero y añerma. Nosotros estamos, lo que él dijo clarito, compañeros y compañeras. De yo ser mamador. De yo ser ganador. A tostos huevos milagranos. A todo el pueblo dominicano. Tendrá agua esoneada. Tendrá la luz esoneada. Y claro, porque tan caro recibo la luz. Porque tan caro recibo la luz. Por eso yo me la robo, añero y añerma. Por eso yo me la robo. ¿Usted se la roba? Me la está robando. Se la está robando el candidato. Porque me llegó, añero y añerma. Porque me llegó, compañeros y compañeras. Un cancingato que no tiene nada en su casa. Un candidato que no tiene nada en su casa. Que llegó de 15 mil pesos. Maldita madre. Me llegó de 15 mil pesos. Hijo de lo que él dijo. Eso no tiene traducción. De yo ser presidente voy a bajar todo esto. De yo ser presidente voy a bajar todo esto. Y la gasolina. Ah, gasolina toda bajita. Toda bajita. Y ya va con esto viso o no. Y va a hablar con esto. ¿Usted va a poner esto viso o no? Para quitar el sueldo. Para que meta toda gasolina. Porque él dijo que iba a hacer que íbamos a bajar la gasolina y todo. Y ya tienen fijaos y gastos de accidente. Sí, gracias presidente. Sí, que está fajao ahí. Está fajao el accidente. Sí. Voy a beber. Luis Abinadel. Eche mismo. No a beber. Luis Abinadel. Eche mismo. Luis Abinadel. Sí, Luis Abinadel. Sí, fajao el presidente. Fajao. Sí, sí, sí. Torto de huevo milagraño. Cantidato. ¿Usted tiene apoyo actualmente de algún artista urbano en específico o espera el apoyo de ellos a su candidatura? Claro que sí, Toto. ¿Cuáles? Menciónle. ¿Cuáles son? ¿Bulín Mamá Mente? ¿Bulín 47? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿El Papotillo? ¿Del Capotillo? ¿De Tototoncho a tener una pepeta nueva, ña, 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 ña? ¿De Motoconcho a tener una gispeta nueva, compañeras y compañeras? ¿Mosa de Opara? ¿Mosa de Opara? ¿Ese es mi grano? ¿Ese es mi hermano? ¿Y también el más pegado de Toto? ¿Y también el más pegado de todos? ¿Cingala? ¿Cingala? ¿Cingala es el más pegado en Tota? ¿Cingala es el más pegado en Europa? ¿Ochi RD? ¿Ochi RD? ¿O tengo el gusto de conocerlo? ¿No tengo el gusto de conocerlo? ¿Por mí, Tota? ¿Tú eres el más caro, maguevo? No, no importa. ¿Tú eres el más caro, compañero? Ese me va a dar su Toto a mí, que vea que el ñato está apoyando a la juventud en todos los barrios. Ese me va a dar su apoyo a mí, porque cuando vea que el ñato está apoyando a la juventud en todos los barrios. O sea, después que se metió en Alegría. ¿Mosa de Opara después que se metió con Alegría? ¿Nunca ha pegado un ñema? ¿Nunca ha pegado un tema? ¿No sé qué vaina es esto? ¿No sé qué vaina es esto? ¿No sé qué es lo que está pasando? ¿Es más pegado, eh? ¿No ha pegado más, compañero? ¿Pero es bueno de nosotros? ¿Pero es bueno de nosotros? ¿Es humilde, moza de Opara? ¿Pero es bueno, sí? ¿Más buena está mujer de él? Sí, está buena, pero de eso no se nos meten en eso. Ojalá yo que sea chaval en primera naga, pero ella está tola. ¿Que ojalá usted que sea su primera dama? Sí, pues, ya está tola. Y si esa fuera su primera dama, Alegría, ¿qué usted le dijera a ella? Mira, tú eres puta, tú eres cuero. Tú me gustas, yo te quiero. De yo ser mamador de estos maricones. De yo ser ganador de estas elecciones. Tú vas a ser mi primera naga. Tú vas a ser mi primera dama. Sin antes, mamos. Y pa'lante que vamos. Ay, se la quita. No, que yo dije. Si ella oye eso, viene cuando usted de una vez candidata. No, no, voy a casarte conmigo. A casarse. Cualquier otra pregunta que tengan, por favor. Candidato, ¿qué mensaje le mandaría a usted, a la candidata Margarita Sedeño, tras lo que sucedió con Abel Martínez, que tuvo un triunfo eminente en las elecciones? La traición de ella. Lo que pasa es que todos se pagan en esta tierra. Lo que pasa es que todos se pagan en esta tierra. Ella está chonando a Leonel Fernández. Ella traicionó a Leonel Fernández. Porque ya no es presidente. Porque ya no es presidente. Dijo, esto es un mierda. Yo estoy tola. Dijo, esto es lo que él dijo. Sí. Se dijo como chingata. Se tiró como candidata. Y se guayó. Y se guayó. Quiero que todos sepan. Quiero que todos sepan. Tienen que amar a su marido en la buena y en la mala. Tienen que amar a su marido en la buena y en la mala, sí. Ahora, si el presidente de Leonel Fernández. Ahora, si el presidente de Leonel Fernández. Gana a los maricones. Gana las elecciones. Tú vas a ver a ella buscándolo. Tú vas a ver a ella buscándolo. Y él no. Y él que no. A chingarte, mamo. Es para adelante que va a ver. ¿Cuándo va a nombrar Paco? Candidato. Me preguntan allá afuera. ¿Qué cuándo será que el presidente de Luis Abinader va a nombrar Paco? ¿Pa' Kirri el humorista? No entiendo. Parece yo estoy enamorado de una hija de él. Ha puesto en China a Toto. Se la han puesto en China. Toto ha mandado a nombrar y nadie a cenar. Toto es bulto. Todo lo ha mandado a nombrar y nadie a cenar. Todo es bulto con Paco. Nuestro amigo Aco. Nuestro amigo Paco. Sacó una pepeta pensando que iban a nombrar. Sacó una pepeta pensando que lo iban a nombrar. Ahora, hijo de él, que está comiendo arroz con huevo todo día, ñero, ñema. Ahora, el hijo de él, lo que está comiendo es arroz con huevo, compañero y compañera. Porque lo que consigue es para pagar a maldita pepeta. Es para pagar a la maldita pepeta esa. Ahora, ¿usted no se puede quejar de Santo Domingo Este? Ah, no, sin gama, sin manca. Sin manca. Ese es huevo, Toto. Ese es de lo bueno. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez. Ese es mi Manuel Jiménez. Sí, está trabajando. Está trabajando Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Se está trabajando. Huevo, Toto, sí. Ya no es como decía la gente. Dice, basura, qué vaina. Está limpiando. Y poniendo todo bonito para allá. ¿Una estratega? Una estratega, sí. ¿Viste a Semilla España? ¿Cómo está? Sí, vi la Avenida España. ¿Cómo está? El malecón más grande se está haciendo ahí. Está bonito, Toto. Bonito todo. Coño. Ahorina lo que hizo fue te echar esa calle y no pasó una enciclita ahí. Sí, sí. Carolina lo que hizo fue te echar esa calle. Estrechala. Ah, estrechala. Sí. Y no pasó un ciclita por ahí. Nunca. Yo no he visto a Momol en una bicicleta todavía. Dice, me choca. Nadie he visto por ahí. Nadie, nadie, compañeros y compañeras. Yo voy a cambiar todo esto, compañeras y compañeras. Compañero. Candidato, aprovechar también esta oportunidad para preguntarle cuál sería su plan. Mamola, deja de boicotear, por favor. Mamola, deja de boicotear. Mamola dice que las mujeres que se la buscan en la televisión, como no hay canales ahora, muchas que la votaron, ¿qué usted haría con esas mujeres que voten? Ponle una acercita. Ponle una casecita. La busquen todas ahí. La busquen todas ahí, mira. Supervisadas y todas tienen que pagar impuestos a este huevo. Sí, supervisadas y todas tienen que pagar impuestos a este pueblo. Sí. Entonces, candidato, ya para finalizar, yo quiero que usted le dé la bienvenida a este espacio, Las Cosas Como Son, y le diga a la gente que sigan este programa. Le pedimos con usted. Adelante. Huevo Milograno. Huevo Dominicano. Quiero que todos sigan. Quiero que todos sigan. Este canal de YouTube. Este canal de YouTube. De a totas o montón. Las Cosas Como Son. Con Chanel me lo mamó. Con Chanel le guisamón. Este hogar más bueno es todo, añero añema. Este es el programa más bueno de todos, compañeras y compañeras. Suscríbanse, denle a la ñemita. Suscríbanse, denle a la campanita. Y comenten. Y comenten. Este huevo se lo mamará. Este pueblo se lo agradecerá. Muchas gracias, Toto. Muchas gracias, Toto. Muchas gracias, man. Gracias, compañero. Gracias. Ahí lo tenemos. Hasta mañana, señores. Nos vemos. Y ahí está el candidato. Me salve la...